Hay que rebuscársela como se pueda en estos tiempos, en estos tiempos de crisis con mucha complicación. Si tendrás crisis que Independiente está levantando guita a los pavotes. Así que bueno, imagínense, si un equipo grande como Independiente está complicado, imagínense el resto. Pero bueno, vamos a estar con todo el tema del fútbol, obviamente con la Liga Local, Liga Nacional, Liga Profesional de Fútbol, la Liga Campeonato Uruguayo, Copa Argentina, las Copas Internacionales que esta semana no hubo, se tomaron un descanso, pero habrá justamente la semana que viene Copa Libertadores Sudamericana. Obviamente el ascenso, como siempre, el Federal A, la Liga Departamental y bueno, la novela de Bielsa, ya novela, ya casi a esta altura del campeonato. ¿Firma o no firma? ¿Se viene o no se viene? ¿Dirige el Preolímpico el año que viene para ir a París 2024? ¿24? No se sabe, lo bueno es que nos enteramos que si Uruguay va a los Juegos Olímpicos, se liberan algún cupo más para los Juegos Olímpicos y ahí tenemos chance. No sé cómo vamos a hacer para ir, pero bueno, lo llamamos a Maraté. Claro, ¿cómo vamos a hacer para ir a los Juegos Olímpicos? Lo llamamos a Santi Baraté. Claro, ¿cómo lo vamos a ver? Así que bueno, si no sabemos cómo ir a París, o vendemos un riñón, o lo llamamos a Santi Baraté. Influencer, bueno, que está haciendo toda la novela independiente para poder pagar toda la moneda a varios uruguayos, que lamentablemente como Andrés Silva, Andrés Silva, Gastón Silva, perdón, como Seba Sosa, como otros varios y otros de Argentina también, que se le dé mucha plata. Y bueno, pozos que tiene que tapar, ¿no? Yo te diría boquete más que un pozo independiente. Vamos a estar cambiando un poco con eso, a ver qué pasó con Independiente, que por qué hicieron esta gran colecta con ex jugadores también. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. También tenemos, bueno, en el segundo bloque el polideportivo con lo que está pasando con el rugby del Colón Rugby Club. No nos pasaron nada del trébol, creo que este fin de semana, por ser feriado largo, me parece que dieron una especie de fecha libre. Creo que acá en Colón también, pero tenemos novedades del rugby de Colón con respecto a las divisionales juveniles y todo lo que se está haciendo en el club. El básquet de la Federación de Básquetbol Entre Ríos. Nosotros tenemos novedades que el preolímpico se puede jugar acá en Argentina. Es una fecha, una instancia antes del preolímpico. Se puede jugar en agosto, así que justo teníamos agosto libre, así que en una de esas capaz no nos vamos hasta Buenos Aires o a la ciudad donde, que supongo que es Mar del Plato, Buenos Aires. Yo creo que va a ser Buenos Aires por un tema de que capaz sean obras sanitarias, que siempre es como el templo del rock y del báster un poco. Obviamente la Liga Uruguaya con las semifinales que se están disputando. El Remo que se disputó en un campeonato sudamericano donde hubo argentinos y uruguayos. Ciclismo donde se logró un cupo para los Juegos Olímpicos por parte de Uruguay, por parte de Argentina se logró un cupo para los Juegos Panamericanos. Tenemos Fútbol Sala porque hace horas nada más se hizo el Fistur y el sorteo de la Copa Libertadores de Fútbol Sala donde va a estar disputando sus encuentros Barraca Central, que es el campeón de Fútbol Sala argentino. Y el campeón de Fútbol Sala uruguayo es Peñarol. Así que en un torneo de una semana se va a estar disputando Venezuela. Este torneo de la Copa Libertadores de Fútbol Sala es más cortito. Obviamente se le está dando un poco rodaje esa disciplina que lamentablemente acá no tenemos mucho. Pero si hay mucho en la provincia, si hay mucho en Gualeguaychú, por ejemplo, Concepción, Concordia, otras ciudades. Y Paysandú lamentablemente dejó de tener la Liga de Fútbol Sala, pero sabemos que en cualquier momento va a volver a resurgir. Y después, bueno, tenemos muchas notas del atletismo, porque estuvo el Campeonato Nacional de Atletismo por primera vez en la historia en Paysandú. Bueno, dadas las condiciones que una pista de Montedeo estaba muy complicada, estaba jodida, la están reformando. Bueno, sonó Paysandú muy fuerte, tras varias gestiones por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, la Intendencia Departamental de Paysandú y obviamente la Confederación Atlética del Uruguay, hicieron que Paysandú se hace este Campeonato Nacional. Estuvimos un día solo, obviamente, por cuestiones familiares y logísticas. Fuimos todo el día sábado, estuvimos presentes con algún que otro récord nacional, así que estamos muy contentos de haber estado ahí. Y mañana hay novedades con respecto al atletismo, porque mañana en Concepción del Uruguay se va a estar disputando todo el día sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, el Campeonato Provincial de Atletismo, tanto mayores como U18. Así que, bueno, hay mucha información por delante. La semana que viene, ya adelanto que el próximo viernes vamos a estar con Joaquín Vila, porque el próximo fin de semana se va a desarrollar el torneo internacional de judo. Va a venir la parte de la selección uruguaya, va a venir gente de Paysandú, de otros lugares, de Rivera. Ahora se va a llenar de Uruguay, así que la van a levantar, dijo usted. Así que, bueno, me alegro muchísimo por la gente de Vila que labura muchísimo en el judo, así que el próximo fin de semana está el torneo internacional de judo. Y además, una clínica de badminton el próximo fin de semana en Cruz Auce. También viene gente de Uruguay a ver esta charla con la gente de la FEBARA, de la Federación de Básquetbol de Argentina y también de la Federación de Entre Ríos, de Badminton. Así que el otro fin de semana vamos a estar llenos de cosas. Y este fin de semana también, como decía el Chao. Así que, bueno, mucha información. Vamos a empezar por el campeonato uruguayo, que si bien lo lidera Peñarol hay mucha novedad, porque hoy ya empezó la fecha, y es más, en minutos nada más. Fuega el Carbonero, fue al Club Atlético Peñarol ante Fénix, en el campeón del siglo ante el Centro Atlético Fénix. Así que Liverpool ya ganó de visitante 3 a 1 ante Boston River. Jornada 13 de 15, no queda nada de la apertura. Y bueno, Peñarol a las 20 horas, buena su partida, vamos a estar minuto a minuto con ese encuentro. Mañana a las 10 de la mañana, Danubio Wanders, Cerro Cerro Largo a las 16. Sí, así como lo escuchó. Cerro de Montevideo, Cerro Largo, Cerro Largo, a las 16 horas. Nacional La Luz, domingo a las 7 de la tarde. No, mañana, perdón, a las 7 de la tarde. Así que juega un grande hoy y un grande mañana por, obviamente, las Copas Internacionales. Primero de mayo, sin fútbol, en gran parte del territorio subafricano. Este día no se juega el día lunes. Se juega, bueno, en el caso de la Liga Profesional, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en el caso del campeonato uruguayo, viernes, sábado y domingo. Así que mucho fútbol hasta el domingo, porque el lunes, primero de mayo, no se juega. River Play ante Defensor Sporting, River de Montevideo ante Defensor Sporting, domingo a las 10 de la mañana. 15.30 el día domingo, Racing Plaza Colonia. Y Deportivo Maldonado ante City Talk el domingo, bien digo, a las 18 horas. Por ahora, el torneo lo lidera Peñarol con 27 puntos, Nacional 22 y ojo con Cerro Largo, que también tiene 22 puntos. Así que, bueno, está uno de los pocos equipos que hay del interior. El otro es Deportivo Maldonado y el otro es Plaza Colonia. Si se pueden llegar a seguir en primera, por lo menos este año, porque Plaza Colonia está muy complicado con el tema del descenso. Pero por ahora, Peñarol primero, 27, Nacional 22, Cerro Largo 22, con 20 Defensor Sporting y Liverpool y Wander con 19 puntos. Por ahí, torneo de apertura a falta de tres fechas, contándola de esta fecha que se está disputando ya a partir de hoy. Bueno, llegamos a la mitad de la Liga Profesional. ¿Por qué? Se está disputando la fecha 14 de 27. Hay que ver, Tanito, que anda por ahí atrás, si Encita Luna está en el banco, porque ya está jugando Huracán Arsenal. Ya está jugando Arsenal de visitante anti-huracán, el parque Patricios, 0-0, Huracán Arsenal. Después vamos a aprovechar a ver si, bueno, ya lo digo ahora porque si no me voy a olvidar, Mundial Sub-20 lo hemos dicho hasta el cansancio. Lo hemos pre-inscripto para poder estar en el Mundial Sub-20. Por ahora no hay novedad porque, bueno, está saturadísima la página de FIFA. Así que, bueno, estamos en tratamientos para poder intentar estar. Y si vamos, voy a tratar de ir a algún estadio del fútbol profesional para poder ir a ver a... Es más fácil donarle a Maratea que pagar una entrada para el Mundial Sub-20. ¡Santi Manotea! ¡Santi Manotea! Sarmiento Godicruz ya se jugó hace un ratito. Ah, no, ayer, 1-1 ante Godicruz. También ayer, Estudiantes 2, Platense 1. Y ya están jugando Newls ante Argentinos Juniors, 10 minutos del primer tiempo. Y Huracán Arsenal también, en este momento, ambos partidos 0-0, 10 minutos del primer tiempo. Hoy, 21-30, después de nuestro programa, se van a quedar con el Atlético Tucumán. No se ha estudiado una, dijeron los tucumanos. 21-30, Atlético Tucumán River. Atlético Tucumán, que también está medio complicadito por lo que viene en la zona. No es descenso, pero está el nombre ahí, por lo menos. Y River, que está primero puntero de esta liga profesional. Y mañana también, allá, bueno, largos partidos mañana, ¿no? Vélez San Lorenzo, 14 euros, una especie de clásico para algunos, para otros no. Gimna Tigre, gimnasia La Plata ante Tigre. 16-30, 19 horas, Banfield Barraca Central. Instituto de Córdoba ante Central Córdoba de Santiago del Estero, 19 horas. Boca Racing mañana, 21-30, con la gente titular, ¿no? Sí, toda la gente titular todo el día de mañana. Ah, mirá vos. Ah, mirá vos. Bueno, para el Buen Arrayo igual vamos a tomar, seguramente, sí, sí, seguro. Lo de hoy ya tenemos. Vale. ¿Lo de hoy sí son ellos? ¿O nombramos la radio ya ahora? No, porque no va a quejar nada. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, no, no. A los programas, sí, que se mete y eso. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. A ver, estoy bien con los volúmenes. Así la gente se queda después de la programación. Sí, hay una radio que siempre nosotros tenemos contacto y nos va donando la transmisión. La gente del titular de Porto desde anda con problemas de espacios radiales. No es fácil muchas veces en el conurbano donde ellos estaban. Y creo que hasta que por ahora están saliendo por YouTube, me parece, me parece, pero no ha habido novedades. Si ellos no me pasan nada, yo no confirmo nada. Vale, yo por hoy por lo menos River que la radio... Sí, 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 los partidos están, pero no están por el titular por el momento. Ok. No es un tema... Por eso quería saber qué radio tomamos hoy. No es un tema nuestro. Quería saber para decirlo, ¿qué radio? Atlético Tucumán River va a estar. Va a estar, como sea. Así que, bueno, una radio que le vamos a estar escuchando. Y le digo, domingo, después de... Voy a bajar un poquito la cortina, porque ahí está. Vamos a estar con los amigos, ya le digo, acá. Espere que... Sí. Papá, Radio 1 de... No, Radio Show, perdón, de Pergamino, después de Gimnasia El Linqueño con Animal FM. Vamos a estar con Radio Show el domingo a las 6 de la tarde, en punto. Terminamos nosotros allá y nos conectamos con la gente de Radio Show de Pergamino para el partido entre Douglas de Pergamino. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Decíamos, Boca Racing entonces mañana 21 a 30. Defensa y Justicia Colón de Santa Fe. 15 a 30 el día domingo. El domingo, Independiente Belgrano. Se esperan varias sorpresas ahí para el domingo Belgrano. Independiente Belgrano está jodido, Independiente. Pero bueno, ojalá que todo esto pase para el Rojo, que es uno de los grandes de la República Argentina. Rosario Central y Platense también. El día domingo no lo habíamos dicho. Tigre Neuls. Ah, no, eso se fue. No, estamos en otra fecha. Se nos fue el cursor de la computadora. Ahora sí, para que teníamos Boca Racing. Ahora sí. Defensa y Justicia Colón. 15 a 30 el día domingo. Independiente Belgrano. Nos decíamos 18 horas. También el domingo. 19 a 30. Unión de Santa Fe ante Lanús. Y Talleres de Córdoba ante Rosario Central. 20 a 30 el día domingo. Copa Argentina también hubo esta semana. Hubo poquito partido, pero partidos al fin. Hubo dos partidos nomás. Colón de Santa Fe le ganó colegiales 2 a 0. Y Belgrano de Santa Fe. De Santa Fe. Belgrano de Córdoba, digo, le ganó a Independiente de Rivadavia 2 a 0. Pero ya se sabe que el martes Arsenal se enfrenta a Villa Mitre. Y el día miércoles platense ante defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Así que uno del federal y Villa Mitre también. De otro grupo del federal. Así que bueno, se van a enfrentar con equipos de primera. Partes 2 de mayo, 17 a 10. Y miércoles 17 a 10. Platense, defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Que hoy se confirmó. Creo que uno de ellos es relativamente cerca. En San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Así que mucha gente creo que va a poder ir a alentar a Arsenal. Que conozco un par de hinchas que son de acá. Y de platense obviamente ya conocemos también a algunos de platense. Copa Libertadores esta semana no hubo. Pero ya el día martes va a haber actividad. ¿Por qué? Porque la jornada 13 va a empezar a disputar el día martes. Con un gran choque de equipos rioplatenses. Por Liverpool que está complicado con los dos partidos perdidos. Pero se enfrenta como local a Argentinos Juniors. Y eso a las 19 horas. Y 21 horas, Fluminense ante River. Un gran partido. Creo yo. No sé qué tendrá Fluminense. No lo he visto. Pero si siempre pisa fuerte Fluminense en el Brasileirao. Y en las copas estaduales de Río de Janeiro. Yo creo que puede estar bien. Un lindo partido con River. Ese partido capaz lo vemos. Martes 21 horas. Es un lindo partido. Atlético Nacional Olimpia. Bueno, después varios partidos. Miércoles. Inter de Brasil Antenacional. Las hinchadas no se llevan muy bien. Esas hinchadas. Porque Nacional tiene mucha afinidad con Gremio. Por Suárez y por otros tantos uruguayos que han pasado. Así que espero que no se arme el lío. Porque siempre se arma. Inter de Brasil Antenacional. Miércoles 19 horas. Colo Colo, Boca Juniors sin gente. Directamente porque Colo Colo tiene una sanción como local. Y Boca Juniors al no ver hinchada local. No se complica la dirigencia colo colina. Y pone sin visitantes. Así que estará la policía y la prensa. Un partido que parece pandemia, ¿no? ¿Vas a acordar de la pandemia de Colo Colo, Boca? Sí, eso está bien. Está perfecto. Cierres de cancha. Yo diría cierres de cancha. No sé si en dónde juegan. Pero si no es en el estadio Colo Colo. Está perfecto. Así que Colo Colo, Boca. Miércoles 21 horas. Después tenemos a Patronato. Que bueno, Patronato juega por jugar en esta Copa. Porque realmente está muy complicado. Juega como local en el periodista Ogrela, ¿no? En el periodista Ogrela ya está el estadio OK, ¿no? Para jugar en el partido Libertadores. Y así que juega local ante Melgar el día jueves. Ajá. El jueves. Patronato Melgar y Racing Flamengo. Qué partidazo es ese Racing Flamengo. También jueves 19 horas. Y por ahí ya sería la fecha de Libertadores. El grupo A, liderado por Racing con 6 puntos. El grupo B, con Nacional liderando su grupo con 6 puntos. El grupo C, bueno, no hay argentinos. Grupo D, sí. Está River con 3 puntos. Está tercero por ahora. Con 3 puntos. Diferencia de goles 0. Diferencia de goles 0. Grupo E, Argentinos Junior con 6 puntos. Liverpool último con 0. Grupo F, está Boca Junior con 4 puntos liderando con Colo Colo. Así que es choque de punteros ahí en la semana. Y tenemos el grupo H con Patronato. Con 0 puntos menos 2 diferencias de goles. Más que complicado Patronato. Que, bueno, tiene que empezar a ganar. Y juega en su estadio. Yo creo con su gente. Primera vez que juega un equipo entrerriano con su gente en su estadio. Así que va a ser un hecho bastante histórico. Así que, bueno, al no haber tan poco esta semana sudamericana. El día martes se van a enfrentar Huracán y Danubio. Lindo encuentro ese para ver a la franja. Algunos que son allí. En el país Andúi varios que son de Danubio. Y Huracán. Yo creo que hay gente también de Huracán aquí en Colón. Martes 19 horas. Choque de equipos rioplatenses. Estudiantes, juegadores y visitantes ante Bragantino el día martes. 21 horas. Tenemos a Nules ante Santos. F, partidazos también. Martes 21 a 30. Va a haber varios partidos lindos en la semana para ver. Palestino San Lorenzo. El equipo chileno se enfrenta como local a San Lorenzo el día miércoles. 19 horas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tigre de visitante en Venezuela ante Puerto Cabello. Va a tener que hacer mil escalas para llegar a Venezuela. Como le pasó a Nacional. Gimnasia como local ante el Goyaz. 19 horas al día jueves. Gran choque de rioplatenses entre Defensa y Justicia y Peñarol. El día jueves 21 horas. Y por ahí tenemos todos los equipos de Sudamericana. Grupo A. No hay equipos rioplatenses. Grupo B sí. Huracán con tres. Danubio tres. Todo este grupo tiene tres. Huracán, Danubio, Melec y Guaraní. Todos por diferencia de goles se dirimen ahí en el primer puesto. Que por ahora lo tiene Huracán. Estudiante segundo con seis puntos. Bragantino también lo lidera al grupo C. El grupo D. Tigre lleva tres puntos. También complicado por ahora. En zona de 16 sábado de Sudamericana. Se tendría que meter ahí. Ah, no. Este es Sudamericana. Así que no. Queda fuera. Queda entrar los dos primeros. Grupo E. Newells con seis puntos. Después tenemos a Peñarol sin unidades. Porque perdió los dos partidos. Con Millonario de local. Y América de visitante. Y justamente la defensa tiene tres puntos en ese grupo F. El grupo G con gimnasia sin unidades por ahora. Y San Lorenzo grupo H con tres puntitos. Nada más. Complicado también San Lorenzo. Que de perder este partido con Palestino. Quedaría tercero. Y bueno. Queremos ver qué pasa con el ciclón. Vamos al federal. Ya con, como decía Altano. Este fin de semana, el domingo. Con muchas novedades con respecto al torneo. Obviamente el Depro que todavía no ha ganado. Y gimnasia que quiere enredarse un poquito más arriba. De ganar el partido. Se podría llegar a meter entre los cuatro de clasificación. Falta muchísimo. Son cuatro rondas. Pero la zona tres. Ya tenemos la zona tres aquí. Unión de Sunchares. Ante Defensoras de Belgrano Villarramayo. El día sábado se juega este partido. Mañana a las cuatro de la tarde. Independiente Chivilicoy. Ante Deportivo Atleti Club. De las parejas. El domingo a las 15.30. Después tenemos obviamente la gimnasia ante el Linqueño. 16 horas en el estadio de gimnasia. Obviamente en la inconstitucción del Uruguay. Y Douglas Javier Pergamino. Lo he dicho ante el Depro. Con la gente amiga ahí. La gente de Pergamino. Un FM Show. 18 horas ese partido. Así que tendremos los dos partidos por Río FM. Después tenemos, bueno, por ahora las posiciones. Que nos faltaban las posiciones. Donde tenemos las posiciones. Aquí tenemos las posiciones. Llevan minutos, le vamos a decir. Porque el Depro sigue sin ganar. Por ahora está en el último puesto. Lamentablemente. Show Radio. Show Radio. Show Radio. Y entonces el domingo después de gimnasia. Nos acoplamos con la gente de Douglas. Porque justamente en las horas 3. Lidera Douglas. Podrá dar el batacazo al Depro. Lo veremos el domingo. El Linqueño 12. Esportivo Atletic Club de las Parejas. 12. Esportivo Atletic Club de las Parejas. Y 11. Independiente Chivilico. Con 10. Esportivo Belgrano de San Francisco. Con 8. Gimnasia. Intentando ganar el partido del fin de semana. Se fue a meter cuarto ahí. Con diferencia de goles. Unión de Sunchal es 7. Y bueno. Muy atrás. Octavo. Defensor de Belgrano Villarramayo con 2. Menos 6. Diferencia de goles. Y Depro con 2 puntos. Pero menos 11. Diferencia de goles. Creo que hace mucho que no veo al Depro con menos 11. O arriba de 10 goles abajo. Pero bueno. Una campaña que no ha sido muy buena. Cambio técnico en el medio. Bueno. Esperemos que el Celielo levante en algún momento al Depro. Esperemos que sea este fin de semana. ¿Por qué no? Liga departamental. Y con esto. Nos quedan. Una de la liga departamental. Y una de. A nivel de selección uruguaya. Porque realmente por ahora no hay mucha cosa de la sub-20. La semana próxima. Se darán a conocer. Mascherano dará a conocer los 21. Y. Obviamente. El técnico uruguayo también de la sub-20. Dará a conocer los 21. Marcelo Broly. Que estuvo interino en la UF. Dirigiendo la mayor. No le fue mal. 4 puntitos. No perdió. Los dos partidos que jugó. Con Corea y Japón. Con Japón empató 1 a 1. Y con Corea le ganó 2 a 1. Si bien no perdió. Podríamos tranquilamente dejarlo. Y enfrentar a otro en segundo. Y dejarlo al ruso Pérez. Que dirige un partido. Pero bueno. Cosas que pasan en el fútbol uruguayo. Ojalá que. Bueno. Si es Bielsa que le vaya bien realmente. Pero no nos gusta mucho. Tenemos nuestros gustos. Pero bueno. Si hubiera optado por algún técnico uruguayo. Sexta fecha de la Liga Departamental de Fútbol Masculina. En este caso. Viernes. Ya ahora. En media hora. Se va a jugar el partido de tercera. Entre Juventud de Casero y Calle Ancha. Estará Murlot. Por Niki Villalba. El domingo. Santa Rosa. San José. Clásico de San José. Todos los partidos se irán a 14, 16, 15. En este clásico San Josecino. Quiroga, Figueroa y Ledesma. Defensores ante el Cabe. Vereda, Mendoza y Adauto. San Jorge, Campito de León. Cabrera y Zufo. Hay que ver porque llueve el domingo. Así que si se complica. Creo que se van a suspender varios partidos. Si es que no son todos. Sí. El tema es que empieza a llorar a la tarde. Sí. Por eso. Si llueve muy temprano. Ya calculo que. Sí. Sí. Van a jugar a Waterpol. Lleva temprano. San Jorge, Campito de León. Cabrera y Zufo. Achirense, Liverpool. Pérez, López y Díaz. Pérez, López y Díaz. Es un versito. Unidos, Depro. Noir, Galay y Martínez. Ubajay Sauce, Ventos, Fleitas y Arruga. Iñapindalievi, Irizarri, Troncoso y Panelo. A ver si tenemos la del femenino. Quisiera saber a ver si tenemos. No, todavía no. Lo único que tenemos sí es la Liga Departamental Femenina. Con un nuevo, una nueva fecha. A ver si la tenemos por aquí a la fecha de la Liga Femenina. Gracias ahí a Sofía Guevado, que siempre nos pasa en el grupo de difusión. Sí, sí, la lluvia. Puede ser después la fecha, capaz. No sabemos. Bueno, sí, qué tal. Arreglar ahí. No, mientras digo, la primera de la femenina. La Liga Departamental Femenina me marca a mí que empieza a llover. Ah, listo. A ver, 17 horas, nulado. 18 horas. Lleve paraguas a la gente por las dudas el domingo. Ah, le empataban. Pero igual, le da el tiempo. Sí, termina. ¿A qué hora termina más o menos el partido? Te empieza a la... ¿Señor? Sí, sí, sí. Llegan un poquito antes. Ya ahí sobre las seis. Bueno, el partido de Sofía terminó el clásico a las seis de la tarde. Dieron como diez minutos de cuento. Como cinco en el primer tiempo. Y imagínate. Vivimos ahí en el clásico el fin de semana. Nunca vamos a la Liga Departamental, pero cuando hay algún clásico intentamos estar. No hicimos nota porque, bueno, terminó caldiado el asunto. No, lamentablemente no tenemos nota. Pero bueno, la primera femenina. Fecha tres. Torneo. Fernando Pitocos Piasi. Campito San José a partir de las 13 horas en cancha Liverpool. Campito San José. Pecaricabe. Unido Liverpool. Defensores Auce. Mirá, clásico. Femenino. Defensores Auce. Lievich San Jorge y Costa del Uruguay. Ante. Niapinda. Ya estamos en 19-25. Nos queda una noticia y vamos a la tanda. Pone. Siempre agarramos medio del Uruguay. Pero en este caso agarramos un medio de Argentina. Aunque es medio internacional. La gente de Directive Sports. ¿Estará Marcelo Bielsa dirigiendo a la selección de Uruguay Sub-23 en el Prolímpico? Bueno, una de las manias que tiene Bielsa como punto ahí de partida. Que él va a estar en la eliminatoria en todo, pero quiere estar en el Prolímpico. Obviamente lo único que ha ganado, creo, es el oro olímpico de Atenas 2004. Que es algo muy importante, creo yo, en el ambiente olímpico. Así que bueno, Marcelo Bielsa quiere dirigir ese partido. Los abogados dirigentes de la AUF, Gastón Tealdi y Pablo Urán, finalizaron el pasado miércoles el documento para entregárselo a los asesores legales del entrenador. Y se está a la espera para que oficialmente se llegue al arribo del loco a tierra charrúa. Aparte de varios asuntos legales y de mínimos detalles, se conoció que quiere dirigir el Prolímpico a los Juegos más importantes del deporte en París el año próximo. Uruguay ya tiene dos estrellas. Algunos las cuentan, otros no. Bueno, volvemos a decir que fueron títulos mundiales antes que... O sea, fue un precursor Uruguay de los mundiales porque 24 y 28 se tomaban títulos mundiales porque no había mundial. O sea, por eso los contamos, por las dudas que siempre hay alguno que dice que no. He visto cada influencer y cada youtuber y cada streamer que dicen que no tenemos cuatro estrellas. Pero bueno, a veces complica un poco el tema de que sean chicos y no entiendan o sean muchos tiktokeros. No sepan de historia realmente. Pero Uruguay tiene estos dos títulos mundiales porque fueron avalados por FIFA. Y en el 30, dada la Suiza de América en ese momento en Uruguay, le dijeron, bueno, acepte el mundial. Había mucha guita. A Maratea. No dudo que Maratea vaya al mundial. Así que bueno, el 30 y el 50 son las cuatro estrellas de Uruguay, por las dudas. Aclararlo, en medio de una nueva reorganización, la AUF tendrá que tomar medidas de acuerdo a los intereses. Intereses que planea el posible entrenador de la selección, intereses monetarios, porque va a cobrar un palo verde por mes. Así que, pues imagínate, con el medio por ciento ya estábamos, ¿no? Para cubrir las necesidades básicas de un millón de dólares. Ojalá que, bueno, se arregle el tema económico, pero me parece hasta mucho dinero. Pero, ¿eh? Para la AUF que está en plena reestructuración. 19-28, tenitos, tiempo de Tanda. Y venimos con todo el polideporte. Tenemos muchísimo polideportivo que nos ha llegado de Colón Rugby Club, de muchos clubes de la zona. Así que Tanda y venimos con más a base orilla deportiva. Con esfuerzo, compromiso y dedicación, hemos empezado la conducción de nuestro gimnasio en el club, un pequeño gran sueño. Estamos felices de poder avanzar, progresar y mejorar. Agradecemos enormemente el apoyo de todas las familias que hacen esto, que suceda, sumate a nuestro sueño. Bueno, está la cuenta de Mercado Pago y la transferencia a la cuenta del club. Pueden entrar a Colón Rugby Club en Facebook y, bueno, ver dónde se puede aportar para ayudar a la construcción del gimnasio. Si no, al celular 3447-432732, 436738 o 430683. Así que se están por construir el gimnasio, obviamente, a puro fierro, para seguir progresando, obviamente, a nivel de rugby. Y, bueno, las felicitaciones también porque el equipo de Colón tuvo un preseleccionado a la selección entrerriana. Fede Babuín ha sido nuevamente convocado para el segundo entrenamiento del preseleccionado M17 de la Unión Entrerriana de Rugby de cara al Campeonato Juvenil Argentino. En esta oportunidad la actividad será este sábado 29 de abril a las 9 horas en el anexo Yarará del Paraná Rowing Club, en la ciudad, obviamente, de Paraná. Así que las felicitaciones al Club Rugby de Colón. Bueno, novedades del básquet. Tenemos mucha, mucha novedad del básquet. No va a ocupar gran parte del segundo bloque. Empieza a palpitarse el pre-federal. Después de una primera edición exitosa del organizativo, la FB, la Federación de Básquet de Entrerriana, y últimas detalles para la temporada de este año. En ese marco quedó conformado la Conferencia 2, que tendrá su inscripción el día 6 de mayo, en la localidad de Villa Guay, donde está la sede, evidente, el ente rector de la provincia a nivel de básquet. El consejo directivo de la provincia, el ingeniero Carlos Álvarez, histórico dirigente que estuvo al frente de la Federación durante 22 años. Y yo la gestión, obviamente, para que Entre Ríos alcanzara la cúspide del básquet nacional en su momento. Bueno, el inicio del certamen, bueno, vamos a lo concreto. El inicio del certamen del pre-federal de la Conferencia 2, donde está la armonía, está previsto para el 23 de junio. Vamos a ver qué 23 de junio. A veces juegan entre semanas, a veces juegan en el... ¿Sí? Mirá vos, un viernes. Exactamente, está previsto para el 23 de junio. En cuanto a la composición de los planteles, la Federación, a través del Departamento de Competencia, ha fijado la planilla de juegos en la que son 7 fichas mayores, 2 U21 y 3 U19. 7 y 2 9 y 3 12, ¿no? Obviamente, la plantilla de 12. Pero la lista de buena fe son de 25 jugadores, 10 mayores, 6 U21, que sean hasta el año 2002, y el resto U19. Por su parte, la inscripción de la Conferencia 1, con los equipos que están en el federal ya jugándolo. Y a esos dos se suman dos equipos, ciclista de Paraná y Esportivo San Salvador, será el 5 de agosto. Mientras que el inicio de esta será el 1 de septiembre. Así que parte, con respecto a la armonía, se juega a partir del 23 de junio. El resto de los equipos, con ciclista de Paraná y Esportivo San Salvador, se jugará a partir del 1 de septiembre. Así que, siguiendo ahí al verde, vamos a estar seguramente en algún partido viendo los encuentros. Si son los viernes, nos vienen al pelo, porque de acá no vamos a ver los partidos de la armonía. Obviamente, siempre hacer alguna notita para nuestro programa. La FIFA, bueno, lamentablemente el Mundial de este año no va a estar ni Argentina ni Uruguay. Estamos hablando del básquetbol. Pero, el 2027, un país con menos básquetbol que Indonesia, en este caso, se jugará en Qatar. El Mundial de 2027 de básquetbol se jugará en Qatar. Increíble. La FIFA confirmó a Doha como sede única del Mundial de Básquet de 2023. Si no hay canchas, la hacen. Problemas, dinero, no tienen. Será la tercera vez seguida que el torneo se muda a Asia. Una lástima que no se haya venido para América, porque había postulantes, pero no les dio el cuero, al parecer. Así que, bueno, 2027 se hace netamente en Qatar, para la alegría de los asiáticos. Ponele. Países ganas, en realidad. Argentina también se postuló, en este caso, para ser sede del pre-repechaje olímpico. La cooperación argentina de básquet, que inició el camino que lo deposite en París, en su casa, quiere iniciarlo. Bueno, hay una reunión importante que se anunciará entre hoy y mañana. Así que va a estar fresquito el día martes cuando tengamos que venir al programa de bienvenida de la mañana. Vamos a tener que saber si se hace o no en Argentina. La idea es hacerlo en agosto. A ver si están las fechas de acá. De 12 al 20 de agosto se quiere hacer. Muy probablemente, por lo que veo, se va a hacer en Buenos Aires. No dice ninguna ciudad, pero es probable. Y el equipo dirigido por Pablo Prigioni tendrá una tarea difícil para llegar a los Juegos Olímpicos. Los países que integran este pre-preolímpico son Bahamas, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Uruguay e Islas Vírgenes. Habrá un único boleto. Lamentablemente es dificilísimo para Uruguay, ¿no? Pero, por lo menos, hay que jugarlo. Así que, ojalá que sea en Argentina. Decíamos que se postula para este pre-preolímpico. Entre el 12 y el 20 de agosto estaremos atentos en los próximos días. Bueno, hablando de atentos, atentos estuvimos nosotros con el tema de la Unión. Todo el torneo, todo el campeonato que empezó en el torneo federal ascendiendo la Unión a la Liga Argentina. Jugando en la Liga Argentina contra todo pronóstico, con todo el nivel económico que es bastante complicado. Ir a viajar a veces a Río Gallegos, jugar al sur, jugar en varias partes de la Argentina. Bueno, jugó la Unión, fue el mejor entrerriano, se metió entre los ocho. Y bueno, lamentablemente perdió los últimos dos partidos de local. 84-74 el último partido ante Zara Tebasquet. Y el partido anterior creo que había sido por un poco más de diferencia, si mal no recuerdo. Pero bueno, la Unión ha dejado una gran imagen ante su hinchada, que bueno, llenó el Carlos José de la Suá. Y bueno, van a esperar, ¿no? La próxima temporada, que después de arrancar cerca de fines de octubre, principio de noviembre. No hemos averiguado mucho más o menos cuándo arranca, pero si el pre-federal arranca en septiembre, yo creo que el septiembre para algunos podría llegar a arrancar en noviembre, tranquilamente. Pero falta mucho y se hizo muy largo. Yo creo que lo van a cortar y lo van a mejorar, me parece, de cara a la próxima temporada. Así que bueno, la Unión que quedó afuera. Justamente quería saber a ver qué equipos quedaron. Por eso ya que, obviamente, quedó, que lo había visto, Hispano-Americano quedó. Quedó, obviamente, este gran equipo de Zara Tebasquet. Me parece que ciclista de Junín. Ah, no, mirá, hoy juega el quinto partido. Tío, se fueron a quinto partido. Ciclista de Junín y La Luz. Ahí sale el tercero y el cuarto equipo es, a ver si lo tengo por acá. Bueno, ahora no lo tengo. Pero Racing de Chivilicoy es el cuarto. Racing de Chivilicoy juega con Hispano y Zara Tebasquet en las semifinales juega con el ganador de ciclista y La Luz. Así quedaron los cuatro, que ya habían quedado, creo que cuatro, excepto La Luz, que se metió por la ventana. Realmente, un equipo que le había ganado la Unión, me parece. No lo quedó nadie porque quedó Racing de Chivilicoy, Hispano-Americano de Río Gallegos, ciclista de Junín. O La Luz y Zara Tebasquet. Quedaron todos ahí. Y Tornado Federal estaba San José jugando hasta, no sé, hasta qué punto llegó. Realmente no sigo Tornado Federal, pero bueno, creo que quedó fuera San José en cuarto, me parece. Pero bueno, lamentablemente, el que más lejos llegó, sí, sin duda, este año fue La Luz y para mí fue el mejor equipo del año, sin duda. Ya el año pasado fue el mejor equipo del año, creo que este año también se van a llevar todos los laureles. Más allá de eso, bueno, como decíamos, la Unión que va a esperar la próxima temporada, seguramente con alguna baja, alguna alta. Y veremos si hay extranjeros, porque con una ayuda de un par de extranjeros, o uno por lo menos, va a ser la mejor temporada el año que viene. La temporada que viene, así que ojalá que pueda estar la posibilidad de sumar un extranjero. Y bueno, hablando de extranjeros, el básquetbol de Uruguay, ¿no? Están semifinales en la Liga Uruguaya, que es como la Liga Nacional. Y bueno, nos seguimos nosotros siempre, porque siempre hay algún argentino. No recuerdo si hay uno en Biwá, creo que hay un argentino en Biwá, que justamente Malvin lleva un partido, y breaka dos, dos a uno va a la serie de semifinal. Jugaría en el próximo día martes, en el Palacio Peñaral, ambos partidos. Uno a las 19.15 y el otro a las 21.30. Estamos hablando que la otra semifinal es entre Nacional y Biwá, que va ganando Nacional 2 a 1. Eso era por ahí, por el tema de la Liga Uruguaya. También la Liga de Ascenso, que es el Metro, se va a jugar ahora a partir de julio, julio-julio. Que es el que da dos cupos, obviamente, a la próxima Liga Uruguaya del año próximo. Pasamos al polideportivo, ya nos quedan unos minutitos nomás. Remo, Uruguay pretende continuar sumando medallas en los próximos Panamericanos. 18 deportistas de la Selección Celeste viajarán tres meses a Europa con el objetivo de prepararse y competir en las Copas del Mundo. Conseguir medallas en los próximos Juegos Panamericanos es uno de los grandes objetivos de la Federación Uruguaya de Remo. Así lo dijo el presidente, Fernando Bucha, durante el lanzamiento de la temporada del deporte, que más preciera le dio al país americano la historia de los Juegos Olímpicos. Como decíamos, ¿no? Vamos a estar en Santiago, en los Copas Panamericanos, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Así que, bueno, estamos con todas las pilas puestas con eso y, obviamente, siguiendo a nuestros atletas. Uruguay ya ha sido medalla olímpica de Remo en Los Ángeles en 1932, en Londres en 1948 y en Helsinki en 1952. Así que, después de casi 70 años, podríamos dar medallas, ¿no? Algo muy lindo para Uruguay después de mucho tiempo, porque, en realidad, ya del Remo, ¿no? Porque la última medalla la obtuvo Milton Winans, el sanducero del ciclismo pista del año 2000, en Sydney, con bicicleta prestada, traje de ciclismo con la que se escribaba, digamos, con lo que había. Y, bueno, 24 años van a pasar sin medallas para que el año que viene podamos tener una. Y, hablando de ciclismo, justamente, tenemos a Mauricio Moreira, el uruguayo salteño, que ganó la undécima edición del Gran Premio en Portugal. Este es un momento feliz para mí y para todo el equipo, pero es otra en la consagración. El uruguayo que volvió a festejar en tierras lusas, volvió a ganar una de las tantas vueltas que tiene Portugal en el equipo del Grass Drive, hubo ocho a Nicolor, el hijo del gran Federico Moreira, que hace poco se estrenó un documental de su papá con los cinco títulos campeonatos nacionales que tuvo, obviamente, la vuelta futbolista que ha ganado, una de las mejores futbolistas que ha tenido la historia del Uruguay, con Milton Wiener y otros tantos. Pero, bueno, quedó ganador, entonces, de esta vuelta, premio, el juego, premio Ojovo, que es una empresa que puso este premio, obviamente, como todos los años, que está la Liga de la Vuelta a Portugal y esta otra vuelta que se hace allí en el país europeo. Y aclarar que Uruguay obtuvo dos cupos, tres cupos, perdón, a los Juegos Panamericanos y, además de eso, obtuvo un lugar en los Juegos Olímpicos. Increíble lo de Uruguay. Y soñando con París, acá pone la página de futbol.com.uy, que es polideportivo, por lo general también. Mariana García finalizó la decimotercera colocación en la prueba de ruta femenina en el Panamericano y cumplió los objetivos de clasificar justamente a los Juegos Panamericanos de Santiago a Chile, como decíamos, en octubre y noviembre. Y, obviamente, el cupo masculino en ruta. Uruguay tiene ese cupo. Puede ir cualquiera, pero el cupo lo tuvo Eric Fagundes en la ruta. Así que, bueno, la verdad, tremendo equipo del Uruguay que logró eso. Y lo mismo Tibiani, el cordobés de Argentina, que obtuvo el cupo a los Juegos Panamericanos. Y también es muy probable que Argentina también esté en los Juegos Olímpicos a nivel de ciclismo. Y habíamos hablado la semana pasada de softball con Jesse Cabritos. Y, bueno, justamente el Mundial de Softball que terminó en Paraná, este Mundial Masculino Sub-23, que no terminó de la mejor manera para Argentina porque ganó el bronce, pero... Terminó las piñas, tercer puesto y escándalo. La selección de nuestra, bueno, de Argentina, subió al podio de la Copa del Mundo en la categoría. Sin embargo, la nota saliente se dio por los incidentes al inicio del partido. Encima se agarraron la trompada. Una cosa, acá vemos el video de piña va, piña viene, los muchachos, ¿entendés? Que estamos totalmente en contra de la violencia, pero realmente increíble que se haya hecho esto dentro con los jugadores, ni siquiera en las tribunas. Algo increíble realmente lo sucedió en Paraná, pero al final Argentina ganó y se quedó con la medalla de bronce. Primera vez que en un Mundial de Softball queda Argentina con una medalla de bronce, algo histórico para el país. Bueno, más allá de lo revoltoso que fue, te echaron cuatro de cada equipo. Y bueno, al final, la final la ganó Australia. Le ganó Japón 1-0 nada más, con el punto, le alcanzó para Australia para ganarle al equipo asiático 1-0. Así que fue Australia primero, Japón segundo y Argentina tercero en lo que fue el Mundial de Softball en Paraná. También tenemos aquí el segundo y tercer puesto en el sudamericano de Beach Volley, en este caso para Argentina, donde hubo presencia entre arriana con Anita Galay. Es la quinta etapa del circuito sudamericano que se disputó en Río Hondo, Santiago del Estero. Las duplas Asad Bueno y Galay Pereira se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente. Por su parte, Aveiro y Amieva terminaron cuartos. Así que bueno, gran adopción de Anita Galay. Pensando también en Santiago y en los Juegos Olímpicos, sumando puntos para el ranking internacional. Bueno, Anita Galay con Fernanda Pereira vencieron 2-0 al combinado ecuatoriano de Ariana Carelis. Previamente en las semifinales cayeron por 2-1 ante las paraguayas Erika y Michelle. En los cuartos de final superaron a sus compatriotas Brenda Churín y Agustina Chigliaza por 2-0. Así que Anita Galay se subió al podio con un bronce con su compañera Fernanda Pereira. Y la última que tenemos en los Juegos Olímpicos es el Beach Handball será deporte de exhibición en París. Un hermoso deporte que está incluido en el ciclo olímpico juvenil, donde estuvimos en Rosario el año pasado. Hace un año que hoy arrancaba los Juegos Americanos Juveniles. Arrancaron el 28 de abril del 2022. Estuvimos en Rosario con los chicos U18 de todas las disciplinas. Tanto de Entre Ríos que formaron parte de la selección argentina como Uruguay. Y bueno, fue tan lindo el Beach Handball para varias experiencias con los Juegos Mundiales también que se hacen de playa. Y bueno, el Beach Handball que se quiere meter en el ciclo olímpico y va a ser deporte de exhibición. Así lo anunció el presidente de la Federación Internacional de Handball, Christo Wojković. Qué lindo presidente. Ya es un hecho que la disciplina será deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París. Así que un deporte más se une al ciclo olímpico. Estamos en tiempo de tanda ya, 8-5 pasada. Se nos vienen todas las notas del Campeonato Nacional de Atletismo que se hizo en Paisandú. Así que anda y venimos con todo el atletismo. Bloque ya de las dos orillas deportivas, programa 264. No había quedado un par de informaciones que nos acordamos que teníamos ahí apuntadito. Mañana, Constitución del Uruguay Provincial de Mayores y Match U18. Un caso de competencia U18 también. Centro de Educación Física número 3. La NASA. Con este, no es el nombre, HM la NASA. Héctor Mario, supongo que es. La NASA. Mario la NASA. No recuerdo que era Mario, seguro. Constitución del Uruguay. Mañana, aquí no más, en el CEP número 3. Arranca este Provincial de Mayores y Match U18. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, 3.000 con obstáculos mujeres, salto largo y lanzamiento de bala, por ejemplo, lo que arranca ahí de todo. Y termina cerca de las 4 y media. Así que vamos a intentar estar. Ya que hay, obviamente, toda la provincia de Colón, de San José, de Concepción, obviamente de Concordia y otros lados. Y además vienen invitados, deportistas de País Andú, Manuela Rotundo, Jimena Villieri, Luciana Costa, de País Andú, seguramente de algunos otros equipos del Uruguay. Así que mañana nos enteraremos que otros estarán también allí en Concepción. Así que, bueno, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16.30, que es la última competencia de posta por 4 por 100, estaremos allí en este Provincial. Que, bueno, había mucha gente que nos invitó, no había cómo ir, pero seguramente gente allí de País Andú nos va a arrimar hasta Concepción. Así que, bueno, agradecerle a la gente de la Escuela Municipal de Atletismo de País Andú, que es muy probable que nos lleve. Y después tenemos dos novedades que no habíamos olvidado. Ya estaban jugando con la Unión, con la Unión, con la Unión, con la Unión. Sí, sí, sí. Y igual les matías cócaro ahí para Colón, ahora lo decimos. Entrenamientos de las selecciones departamentales U17, de básquetbol aquí de Colón. Ya están entrenando, 19.30, hoy en el Club de la Unión. La Armonía, los chicos de la Armonía. Valentino Gianni, Valentín Frey y Jerónimo Mechner, los tres jugaron en primera, en el pre-federal en su momento. La Unión, Bastián, Agustín Bastián, que integra también el plantel de primera. Santiago Furlaneto y Emiliano Urquiza. De San José, Julián Otero, Gillenaro Valenti y Gillenaro González. Y del Cabe, Martín Aliau, Ignacio Zutisic y Octavio Deimonaz. Entrenador, Joaquín Echeverry. Y el ayudante, pero Frey, así que eso es lo que nos habíamos olvidado. Y del ajedrez, tenemos las novedades que nos pasó Pablo de Lima, el papá y manager de Gaspar de Lima. Él es chico su 16 de ajedrez, pero va a estar disfrutando la semifinal del campeonato argentino superior, o sea, el de primera, el de adultos. Club Argentino de Ajedrez, Paraguay 18-58, Ciudad de Buenos Aires. A partir de mañana hasta el 7 de mayo. 600.000 pesos en premios, se podrán pedir hasta cuatro, bueno, hasta cuatro partidos libres. En la primera, seis rondas. Cuatro días hábiles, hoy se encuentra Gaspar de Lima en el puesto 80 a nivel mayores, con un elo o ranking de 1830 puntos. Así que bueno, ahora sí, arrancamos con las notas del atletismo del campeonato nacional. Llegó el turno del local de Sebastián Alza, el lanzamiento de martillo, campeón nacional, nos decía esto. Bueno, estamos con Sebastián Alza, bueno, primer puesto, ahora vas a decir en qué. Por ver si te queda alguna competencia más. Y bueno, ¿cómo viviste esto siendo locales? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, quedamos en primer puesto el nacional de mayores de acá, el nacional de Uruguay, con 50 metros. Anduvimos bien de bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora estamos buscando próximamente el nacional sub-20, que es la categoría mía. Y bueno, tenemos el sudamericano ahora, y buscando el récord también sub-20. Así que si Dios quiere, la gloria para él, y estamos en esa por ahora. Lanzamiento de martillo, ¿verdad? Sí, lanzamiento de martillo. Que se siente dos primeros puestos, ¿no? El tuyo y el elciano. Sí, gracias al señor. Podemos en Paysandú ser fuertes en eso. Y bueno, la dedicación de día a día, con tanto peso, entrenamiento, los entrenadores, con su esfuerzo también. Y uno como atleta poniéndola de él, y consciente de que sin esfuerzo no se logra nada, ¿no? ¿Cómo fue vivir esto acá en la ciudad? Realmente los aplausos que caen de la tribuna, realmente hermosos. Sí, gracias al señor. Se pudo traer todo a Paysandú. Y bueno, es hermoso recibir el apoyo de la gente, y poder saber que lo apoyan también. Y poder dar ese esfuerzo para alegrarlos a ellos también. Más allá del nacional que tengas, si bien el sudamericano, si bien en varias competencias en el año. Sí, si Dios quiere, se va a venir más. Pensando ya en el sudamericano fuertemente y en el récord. Son los dos objetivos principales, y bueno, a meterlos. Obviamente el agradecimiento a nuestro entrenador, a Julio y a los demás. Todo que hacen posible que esta pista pueda tener un campeonato nacional histórico aquí en Paysandú. Sí, la verdad que es un hermoso placer recibirlos a todos. Y bueno, también ese esfuerzo que hacemos siempre que nosotros vamos. Y ahora poder tenerlo acá en casa también es un gran privilegio. Seguro, agradecerte por tu minuto de éxito y lo mejor para el nacional y para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y gracias por todo. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Tiempo de otra nota también. Estuvimos con Tatiana Ortiz de Colonia. Gente del interior de Salto Largo, campeona nacional. Nos decía esto. Bueno, estamos con Tatiana Ortiz. Una de las ganadoras de una de las disciplinas nos va a contar, bueno, en cuál disciplina fue y en cuántas competí. Porque hay varios que compiten en varias. Primero comandás y bienvenida a Paysandú. No, bien, feliz. Porque le hice la mejor marca del año. Hace tiempo que no la podía hacer. En Salto Largo. 5'51. Ya mañana me queda triple. Hace años que vengo compitiendo. Pero bien, feliz. Feliz por el logro. Una de las experiencias, ¿no? Las que vienen hace años peleando con el atletismo. Hace años que vengo siempre en las mismas pruebas. Venimos ahí siempre dos o tres, cabeza a cabeza. Y hoy, por suerte, se obtuvo un lindo puesto. Bueno, ¿cómo fue venir a un campeonato nacional en el interior y más en Paysandú con esta pista que está muy linda? No, yo soy de Colonia, así que ya soy bastante del interior. Ya he venido dos o tres veces a Paysandú. No, lindo. La pista me encanta. Siempre hago las mejores marcas acá, así que eso es bueno. No, pero lindo, lindo. Por suerte, bien. Llegué justito. Llegué a las 12. Dos y cinco saltábamos y sin entrada en calor, sin nada. Como Dios, no más. ¿Cómo te ves para el salto triple ahora en la próxima disciplina? No, bien, bien. Tengo una linda marca también. No es mi prueba favorita. Prefiero el largo, pero bien. Me defiendo bien, por suerte. ¿Cómo es la organización? Y además, ¿cómo lo ves? Realmente, esto para nosotros los anduceros es histórico realmente tener algún campeonato nacional aquí. No, la verdad, impecable. Todo en hora. Los jueces siempre hay presentes, pendientes de todos los atletas. La verdad que impecable. ¿Y ahora buscando también estar un poco en la selección y en alguna competencia internacional? Sí, se busca a ver si logramos una marca para ir al sudamericano de mayores. Estamos ahí, pero a ver si se logra. Y un orgullo también estar en un equipo grande como Peñarol, también el apoyo que reciben los atletas. Desde que arranqué, cuando tenía 14, ahora tengo 21. Estuve siempre con Peñarol, siempre me apoyó, me llevó para todos lados. Me da la camiseta, me da el vestuario, me da el hotel, me da todo. Así que más que agradecida. Te quiero agradecerte. Y bueno, éxito para vos y lo que viene. Y bueno, saludo para Colonia que quieras mandar porque le vamos a mandar una nota a los colegas de Colonia también. Bien, muchísimas gracias por la bienvenida, por la entrevista. Saludo a mi familia que está siempre al pendiente. Y a mi entrenador que está conmigo desde los inicios. Se lo agradezco más que a nadie. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Un breve cortecito. Está jugando Peñarol 0-0 ante Fénix. Campeonato Uruguayo, torneo de apertura, fecha 13. Está empatando 0-0. También lo mismo, Liga Profesional, fecha 14. De 27, Neul Solvoy de Rosario 0-0 ante Argentinos Juniors. Y Huracán le está ganando a Arsenal 2-1 con justamente Enzoluna en el banco. Pero gol de Matías Cócaro, el uruguayo al minuto 18. Puso el 1-1 parcial que después lo dio vuelta Huracán con gol de Gese. De Santiago Gese. 2-1 gana Huracán a Arsenal. Así que estaremos pendientes de eso. Ahora sí, volvemos al atletismo. Nota con Mauro Pons, el fernandino de la ciudad de Maldonado. Campeón de salto alto, nos decía esto. Bueno, acá estamos con Mauro Pons. Recientemente, bueno, dos metros realmente impresionantes de salto alto. Primer puesto en este campeonato nacional. ¿Cómo lo viste? La verdad que lo vi muy bien, muy contento al momento de caer en el colchón. Después de haber notado que salté los dos metros, se me fue el aire. La verdad, vengo de un proceso de recuperación, reintegrándome en el atletismo. Luego de haber dejado por un año. Y los dos metros había sido una barrera que estaba intentado pasar. Porque ya había pasado antes de dejar el atletismo. Y bueno, ahora después de haber roto esa barrera nuevamente, la verdad, no tuve palabras ni sentimientos que me hayan abordado en ese momento. Más que el alivio y el aliento que se me fue del pecho. ¿Sos de Colonia? ¿Estás en Maldonado? Explicarle un poco a la gente, a la audiencia, cómo es eso, ir y venir. Después estás en Maldonado, estás estudiando. Por Maldonado, vivo en Rosario, Colonia. Estudio ahí, trabajo ahí, vivo ahí. Y fin de semana por medio intento viajar a Maldonado para entrenar con mi entrenador, Víctor Ventancur. El especialista en saltos a nivel general de Uruguay. La verdad, no puedo haber mejor entrenador que él, considero yo. Y bueno, creo que tenemos un buen equipo que se sinergiza todos los días en cada entrenamiento. Y nada, creo que principalmente lo genera él. ¿Cómo es el apoyo de la federación con ustedes? Porque los viajes, los viáticos, ¿cómo es? Bueno, en mi caso, justamente, como soy un caso medio particular, los viajes y los viáticos me los banco principalmente yo. Porque, bueno, si bien soy un caso particular, no soy un caso especial, como se le puede llamar. Así que nada, por ahora los viajes y los viáticos me los banco yo. En cambio, por lo que tengo entendido, mis compañeros de Maldonado son movilizados por ómbigos de la federación. Bueno, se quedan en lugares previamente dados por la federación. Por suerte, en ese ámbito son muy accesibles quienes estén a cargo, digamos, y presten todas estas comodidades. ¿Cómo es el apoyo a nivel estatal de esto? Porque realmente la Intendencia hizo un gran esfuerzo para traer esto para acá. Y obviamente para ustedes también, ¿no? Un esfuerzo grande, estudiar, hacer todo. La verdad es que el apoyo en un principio no se notaba tanto. Yo arranqué a hacer atletismo a los nueve años. Y siendo chico, uno notaba que no había tanto apoyo, como por ejemplo en otros ámbitos que son el fútbol o el básquetbol. Pero poco a poco se dio a conocer, a la gente le empezó a gustar más. Y bueno, eso ayuda siempre a tener más visibilidad, más presupuesto. Hace poco se organizó un proyecto donde se comenzarían a hacer pistas a nivel nacional. Que por suerte no fue una promesa sin cumplir, sino que lo vemos hoy en día. Estamos compitiendo en la pista de Paisandú, que hace años quizás era inimaginable o algo que eran rumores. Hoy en día es una realidad. También tenemos las pistas de San Carlos, de Maldonado, que son habilitadas para competencias. Bueno, Montevideo ahora se está reparando, por suerte. Y nada, pero las posibilidades, la verdad, cada vez se aumentan más. Para quienes no tienen quizás los recursos, como yo quizás, de poder ir a Maldonado, viajar y entrenar allá. Cada vez es más posible realizar atletismo y la disciplina que cada uno quiera a nivel nacional. ¿Cómo que se te viene este año? Bueno, mucha competencia internacional. ¿Apuntas a algo? Estamos apuntando a un sudamericano, me parece. Yo nunca recuerdo bien los nombres. Miro las marcas y digo, bien, vamos a apuntar a la marca. Ya después, a donde vaya, donde tenga que tomar el avión, lo tomo. Estamos apuntando a saltar 2,9 metros. Que, bueno, es un desafío interesante, pero lo creemos bastante posible. Y nada, por ahora ese es el principal objetivo que tenemos nosotros. Tenemos a Emiliano Laza, que lamentablemente no pudo venir en Santo Largo. Pero vos en Salto Alto hiciste una gran marca. ¿Pensás que podés llegar a los Juegos Panamericanos de Santiago o ya pensás directamente en otro ciclo olímpico? No creo poder llegar a los Juegos Panamericanos de Santiago. Ah, no, pero Panamericanos. Ay, se me lengua la traba. Bueno, a los Panamericanos me parece que sí, creo que tengo ciertas posibilidades. Si sucede, sucede, voy a estar re alegre. Como te digo, yo lo que miro es la varilla, la marca es mi única competencia. Por más que haya alguien que salte más que yo, mi competencia siempre va a ser la varilla. Porque es la que siempre nos ganan todas las pruebas. Bueno, Mauro, agradecerte por estos minutos. Éxitos para lo que viene. Y bueno, seguramente te estaremos viendo en alguna otra competencia internacional. Por supuesto. Y espero estarlos viendo ustedes también. Y poder conversar un rato. Si es que se pasan por acá, siempre va a estar disponible. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Ahora sí, bueno, el turno de, bueno, hablamos de salto alto, salto largo. Bueno, en este caso salto en largo porque estuvimos hablando con Bruno Joset. Fue campeón nacional, pero claro, no estuvo Milano Laza. No estuvo el mejor saltador en largo del Uruguay. Obviamente estaba compitiendo afuera. Y quién quedó de campeonato nacional. Este pibe de 23, 24 años. Y bueno, fue campeón nacional de Maldonado. Nos decías esto. Bueno, que estamos con Bruno Joset. Fernandín, obviamente, integrante de Maldonado. Bueno, ¿cómo viste esta competencia? Primero en salto largo. Paisandú realmente ha llenado aquí en Gaspar Maza la pista. Bueno, la competencia es muy linda. Muy agradable. El clima, por suerte, que veníamos con unos días fríos. Así que, bueno, por suerte se dio un día bastante agradable para competir. Este, bueno, logré el primer puesto en la prueba de salto largo con una marca de 7 metros 14. ¿Cómo se siente no tener a Milano Laza enfrente? Hoy justo una jornada linda para venir. Bueno, él está compitiendo afuera. Bueno, vos siguiendo los pasos de él, un gran referente del atletismo. Sí, es un referente que siempre es un privilegio poder competir contra él. Pude competir este año en el Grand Prix. Una lástima que no haya venido a competir hoy. Siempre sirve como motivación tener un atleta de tan alto nivel como él. Pero, bueno, no queda de otra que meterlo de igual forma. Hay varios sudamericanos. Está el Nacional Campeonato Argentino también, que hay muchos invitados. Está el Grand Prix, que también en Concepción del Uruguay hay muchas cosas este año. Y, obviamente, ¿cómo te ves para lo que viene? Bueno, nosotros nos estamos preparando para buscar la marca del sudamericano de mayores. Que, si bien es complicada, sabemos que no es imposible. Y nos estamos preparando para ir al Nacional de Argentina, ahora en Concepción, y también al Grand Prix. Ya te digo que me vas a ver de vuelta y te vamos a estar de vuelta. Vamos a estar yendo ahí porque vivimos del otro lado, vamos y venimos. Y, bueno, hace mucho que seguimos el atletismo. Pero nunca hemos visto así tanta recepción en Paisandú del atletismo. ¿Cómo te sentiste acá? Realmente la pista está hermosa y en mejor condición imposible. Sí, muy lindo público hoy. Muy agradable. En mi caso, bueno, la prueba está un poco alejada de lo que es la tribuna principal. Es una lástima en el momento de pedir apoyo, con unos aplausos, como están haciendo ahora, que se escucha de fondo. No se siente tanto desde la parte del saltadero, pero la tribuna y el público en general es muy lindo. Obviamente, como le decía a Lorena, vos también entrenás con ella, no competís en este caso. Pero, digo, ¿cómo se siente? Ya el ciclo olímpico ya ha empezado. Pero, bueno, la posibilidad de meterte en Santiago 2023 sigue latente. Es complicado. Han pedido marcas muy exageradas en cuanto a nivel olímpico. Pero, bueno, es un proceso muy largo. Lleva mucho tiempo, mucha disciplina, mucha preparación. Es complicado, Santiago 2023. Pero, bueno, estamos ahí preparándonos y llevándola a poco. Bueno, Bruno, éxito para lo que viene. Gracias por estos minutos. Y, bueno, felicitarte nuevamente por la medalla conseguida. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente pesando. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Pasamos por la mayoría de los lanzadores. Bueno, ahora salto en alto. Una de las grandes vueltas de mucho tiempo del 2019 que no saltaba por tema de la facultad. Se recibió. Nos va a contar un poco su historia. Lorena Aires de Maldonado. Nos decía esto, campeona de salto en alto. Bueno, estamos con Lorena Aires. Obviamente atleta de Maldonado. Y, bueno, llama la atención, después de mucho tiempo, que no la vemos. Nosotros venimos siguiendo a los atletas de la selección uruguaya. Volver a las competencias, ¿no? Por lo menos hace bastante que no te veo. Un año más. La verdad que fueron cuatro años muy duros. Para mí, el salir de la pandemia, el volver a selección, el recuperar becas que he perdido. Si bien es un poco complicado entender que el deportista tiene altos y bajos. Y que no siempre nos va bien. Pero estamos de vuelta, trabajando duro. Nunca desistí. Así que recontenta de un año más estar coronando el salto alto a nivel nacional. Hace un par de semanas clasifica al sudamericano en San Pablo de categoría mayores como entre 77. Así que contenta y disfrutando del paso a paso. Ahora es momento de volver a subir. Estuvimos en una mala racha. Ahora es hora de recuperar los buenos frutos del trabajo todo este tiempo. Un trabajo psicológico, mental, ¿no? Para llegar en tiempo y forma. Y físico, obviamente, para este campeonato nacional. Completamente. Completamente. Nunca desistí, que es lo más importante. A veces se cierran puertas y es muy difícil aún así seguir entrenando con ganas, con fuerza, con amor. Y nada, lo que me mueve es eso. Es el amor a lo que hago más allá de que la recompensa venga o no. Eso tarde o temprano llega. Con trabajo duro y con mucho amor llega. Así que estoy disfrutando mucho del momento ahora. También lo más importante es que te llegaste a recibir. Eso también es importante. Ah, y terminé la facultad. Es muy importante porque es difícil entender que la facultad también lleva mucho tiempo y es difícil llevar a la par el alto rendimiento y la facultad al mismo tiempo. Pero sí, me pude recibir. Tengo mis tiempos en el universitario y ahora a disfrutar este año a full de volver al atletismo con todo. Y ahora la pregunta es cómo llevas el trabajo y el estudio. O sea, el trabajo y el atletismo, mejor dicho. Bueno, ahora poco a poco. Voy a mis tiempos, es diferente. No tengo que cumplir ocho horarios, por suerte ocho horas. Es difícil, ¿no? Estar en un laburo de ocho horas, pero por suerte puedo acoplar yo mis horarios. La prioridad este año es el atletismo a full. Tengo 27 y es la mejor etapa para darle, pero caña a full. Así que nada, lo importante era recibirme ahora poquito a poquito, ir disfrutando del atletismo y a meterle a esto. Bueno, ¿qué te queda para este año? Me dijiste, bueno, el nivel sudamericano y demás. Te queda mucha cosa. No sé si tenés chance de los Juegos Panamericanos de Santiago. La idea era así. Mirá, saltó unos 77 a sus semanas, piden un 80 para el Panamericano, que es en octubre recién. Así que nada, apuntar ahora. A partir de ahora el objetivo es clasificar para el Panamericano. El Sudamericano ya está. Ya estamos en camino. Estamos preparándolo desde en julio. Así que si puede llegar la marca del Panamericano en el Sudamericano, sería espectacular que ahí es donde está la competencia realmente. ¿Tu meta es Juego Olímpico ahora ya? De una, París, el año que viene. No, mi meta es el Panamericano, paso a paso. No me quiero apresurar porque la ansiedad mata, de verdad. Y estoy en ese, en el plan de trabajar junto con el coach, junto con el entrenador. Estoy trabajando con un coach deportivo español. Y la meta es justamente quedarnos en el presente, trabajar con el foco bien puesto ahora. No irme demasiado porque si no me mata la ansiedad y la frustración. Así que nada, los objetivos van a ir llegando poco a poco. ¿Cómo viste la pista? ¿Cómo viste el público? Realmente impresionante cómo valen todos. Qué público, muy lindo. Me encantó Pizandú, es la primera vez que vengo a esta pista. Me encantó la calidad de la gente, estoy disfrutando muchísimo. La pista es muy linda. No tan rápida, pero la verdad que para saltar es un espectáculo muy lindo que estamos viviendo hoy. Obviamente, no dejar de preguntarte sobre tus rivales, que entre comillas son compañeros de equipo a veces, de la selección. Silvina Gil, en Rosario la rompió. ¿Cómo ves el futuro de ella? Obviamente te queda un buen rato todavía, pero se vienen nuevas generaciones, muy buena. Sí, por suerte, por suerte. Hace falta bastante competencia. Silvina tiene un tremendo potencial. Espero que pueda realmente meterle el foco y encontrarle el amor que se merece el atletismo también. Y el amor hasta prueba, que no es nada fácil. Lleva mucha frustración, mucho trabajo, mucha cabeza, muchos años de experiencia. Pero poquito a poquito le tengo fe en que va a llegar muy alto. Lore, agradezco por estos minutos. Ese es el gusto y bueno, espero verte en Santiago. Eso sería genial. A eso vamos, nos vamos allá. Gracias. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Bueno, vamos directamente por cuestiones de tiempo a pasar. La nota de Patricia Lescano, que obviamente es la profesora, una de las encargadas del CEF número 3 de Concepción del Uruguay. Justamente un poco de previa de lo que va a pasar mañana, nos decía esto. Estamos con Patricia Lescano, entrenadora del único equipo argentino que vino de Concepción del Uruguay aquí a este nacional de atletismo en Paisandú. Bueno, primero, bienvenida, felicitaciones por lo que ha hecho con Concepción y obviamente se vienen muchas cosas en Concepción, por eso te queríamos hacer la nota, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. En principio agradecidísimas por el recibimiento que tuvimos acá en la pista. Realmente hemos sido muy bien acogidos todos. Sí, en realidad se nos vienen varias competencias importantes. Tenemos el Campeonato Nacional de Mayores el 12, 13, 14 de mayo. Después se nos viene el Grand Prix Sudamericano, donde vienen varios países de Sudamérica. También tenemos la Copa Nacional U16, que viene todo el país argentino con chiquitos de U18, perdón, me equivoqué de categoría. Que es en junio. Y la semana que viene hacemos el provincial, donde también tenemos invitados uruguayos que van a participar de esa competencia. Bueno, esperemos ir porque al final el provincial va a ser de un día, justamente el que debemos dar. Sí, nosotros el provincial lo hacemos de un solo día, de una sola jornada, que es el día sábado 29 de abril, que comienza a las 10 de la mañana durante todo el día. ¿Por qué se eligió hacerlo una vez, un día solo? Nosotros últimamente los provinciales lo estamos haciendo un solo día, porque nuestro país está en una situación económica bastante complicada. Y para no generar más costos de alojamiento, traslados y demás, tenemos que comprimir. Hoy en día, la ciudad de Concepción y el apoyo que tiene, ¿es la mejor pista de Argentina, sin dudas, creo yo, no? Eso dicen, no es porque sea donde yo estoy. Por supuesto, es el orgullo nuestro, pero los atletas la quieren mucho. Quieren competir todos ahí porque salen buenas marcas. Es una pista mondo, es rápida, está nueva todavía. Así que entonces sí, dicen que es una de las mejores del país. Raro que vengan argentinos a nuestro nivel de atletismo. ¿Cómo lo viste? Porque siempre es al revés. Mirá, quisimos venir en principio porque a los chicos nuestros les falta la salida de la pista. Precisamente, tanta actividad en nuestra pista, les falta salir afuera, tener roce internacional. Porque por más que seamos vecidos, esto es roce internacional. Así que por eso quisimos participar. Y los veo muy bien, los veo muy bien armaditos. Hay pruebas, por supuesto, donde tienen más nivel que en otras. Pero se destacan algunos chicos. Bien, me faltó ver un par de destacados uruguayos que conozco y que no los vi hoy. No sé mañana, lamento no poder estar. Pero sí, lo bueno que tiene de las competencias entre ustedes y nosotros es que nos ayudamos a levantar el nivel entre ambos países. Así que cuanto más veces nos podamos visitar entre nosotros, sería buenísimo. Por último, obviamente, para que invites a la gente que vaya a Concepción a que vea este atletismo próximo fin de semana provincial. Mayo Nacional de Atletismo, que va a haber muchos. Me dijeron que muchos van a ir. Y el Gran Prix, obviamente, con grandes figuras en Sudamérica. Y están todas en Concepción. Están todas esas fechas, todas esas competencias que nombraste en Concepción del Uruguay, exactamente. Así que bienvenido a todo el que quiera ir. Por supuesto, los recibiremos allá. Profesor, agradecerles por estos minutos. Capaz hoy el fin de semana que viene, si no en mayo. Y obviamente en junio. Obviamente seguimos al polideportivo, siempre al atletismo. Opa, que justo están. Bueno, ya pues. Así que bueno, agradecerles. Muchísimas gracias. Buena vuelta. Y obviamente están totalmente bienvenidos a Uruguay cuando vuelan. Muchísimas gracias. Y te quiero hacer una pequeña aclaración. Que nuestra pista es un centro de educación física y pertenece a educación. Pertenece al Consejo General de Educación. Es como si fuese una escuela. Porque muchos confunden a veces que es de la Secretaría de Deporte, pero no. Una simple aclaración, nada más. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Nazarena Filpo, ganadora de 110, 100 metros vallas. No decía eso. Bueno, estamos con Nazarena Filpo, integrante del plantel de Defensor Sporting. Primera al 1500 metros. Bueno, Naza, primero felicitarte. Bienvenida a Paisandú. Bueno, ¿cómo fue la carrera? Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de la carrera de hoy era salir a correr cómoda y ver, tipo, lo que saliera. Quedar primera era el objetivo. Y bueno, además del primer puesto, también me llevé una linda sorpresa que fue hacer mi segunda mejor marca corriendo sola. Y bueno, muy contenta con el resultado. Bueno, ¿cómo viste Paisandú? ¿Cómo viste la organización? La verdad que nosotros, los anduceros, estamos muy contentos de tener todo el gran nivel que tenemos hoy aquí en la ciudad. Bueno, ya había venido, ya vine dos veces a Paisandú. Y es una pista muy linda. Y está el recibimiento también muy lindo. Se ve muy poco esta cantidad de gente en el atletismo. ¿Cómo ven las cantidades de fechas que han corrido a nivel de Montevideo y demás? ¿Acompañan a la gente como hoy acá en Paisandú? Bueno, generalmente nunca viene mucha gente a estos torneos. Pero creo que en el día de hoy, la verdad que hay bastantes personas que vinieron a ver la competencia. Y es una gran motivación porque hay muchos capos que te pueden tomar como ejemplo. Y está bueno porque te alientan y todo. ¿Cómo fue tu experiencia de Rosario el año pasado con los Juegos Sudamericanos? La medalla que consiguieron. ¿Cómo fue tu carrera este año? O sea, ¿caíste después de todo lo que sucedió en Rosario? ¿Y seguir en la selección, obviamente, en el camino? Bueno, después de esa medalla me motivó para seguir adelante. Y saber que venía por un buen camino. Y saber cuáles son mis objetivos bien. Y ahora que ya clasificé al Sub-20 y al Ibero. Bueno, son los objetivos que tengo ahora. Y vamos por eso. Hola, juntamente Iberoamericanos o Americanos Sub-20. Hay mucha competencia por delante. ¿Segundo que tu idea en algún momento es llegar a un Juego Olímpico? Sí, obvio. Creo que es lo que todo atleta desea, como viene a futuro, es llegar a un Juego Olímpico. Y, claro, o sea, si bien es difícil, creo que no es imposible. Bueno, nos agradecerte por estos minutos. Justo estábamos viendo la final de los 100 metros, que nos perdimos. Pero, bueno, ahora se vienen más competencias. Y, bueno, agradecerte por estos minutos. Y éxito en la posta, que también te toca a posta mixta. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme nuevamente. Y vamos arriba. Bueno, ahora llega el turno del mercedario, de la ciudad capital de Soriano. Bueno, ahora nos toca el lanzador de Jabalina. Estuvo en los Juegos Suramericanos de Asunción. Y, bueno, ahora vuelve a ratificar que es el mejor, obviamente, en el lanzamiento de Jabalina, siendo campeón y del interior. Siempre defendiendo a nosotros al interior. ¿No decía esto? Bueno, acá estamos con Lautaro Techera. Obviamente, bueno, buen atleta. Saliste primero hace minutos nada más. Bueno, Lauta, un poco explicando qué disciplina haces para los que no te conocen. Y, bueno, para los mercedarios, obviamente, va también la nota. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nota. Nuevamente, mi nombre es Lautaro. Hago el lanzamiento de Jabalina hace varios años, de la mano de Richard Puig y Diego Romero. Y hoy me tocó la posibilidad de competir en el campeonato nacional absoluto, del lanzamiento de Jabalina también, logrando el primer puesto. Con una marca de 69, 99. A menos de un metro de mi mejor marca. Y, bueno, me deja contento porque hoy no se sintió el 100%, ya que hace un mes estamos sin zona de lanzamiento, porque la pista oficial de donde estoy viviendo, que actualmente vivo en Montevideo, cerró a principios de mes. Y, bueno, quedamos con el grupo de lanzadores desamparados, digamos, sin ninguna zona de lanzar. O sea que hace aproximadamente un mes no he tenido la posibilidad de lanzar. Más que nada, practicar la carrera en alguna cancha que conseguimos. Capaz que en la cancha de fútbol del ejército también. Pero el lanzamiento en sí hace bastante. Entonces nos pone contentos que a pesar de estas semanitas sin poder hacer lo que realmente vinimos a hacer hoy, se dio una brutal marca. Porque, como te digo, no me sentía al 100% ni nada. Pero las marcas se dieron y hablan del resultado de todos estos años de entrenamiento. Lo que te complicó a vos nos benefició a Paysandú. Porque trajimos el Campeonante Nacional justamente por el cierre de la pista de Parque Valle. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y Paysandú es algo que me queda lejos ahora actualmente donde estoy. Entonces también se me hace casi imposible estar viajando para acá y entrenando. Por ende, me queda solamente adaptarme. Porque como siempre decimos con el profe, el atleta fuerte no es el que tiene todo, sino el que se adapta a lo que tiene. Y más allá de eso, puede lograr resultados personales, digamos. Su experiencia a nivel internacional es varia. Pero bueno, gran competencia fue en los Juegos Sudamericanos de Asunción el año pasado. Sin duda que sí. Fue una competencia que estuve lesionado. Que llegué porque dos fines de semana anteriores estuve compitiendo en el U23 de Brasil. Y tuve un traumatismo. Me salió un edema en el tobillo izquierdo. Por ende, llegué con el traumatismo ahí a vivo, digamos. Porque me dolía impresionante. Y me sirvió después de esa competencia porque nos damos cuenta que somos humanos. No tenemos nada extraordinario. Lo que nos diferencia es el entrenamiento. Bajé la marca casi 10 metros. Pero igual, de todas formas, terminamos eso. Un par de días para descansar y retomar fuertemente el entrenamiento. ¿Qué te queda este año? ¿Tenés varias competencias? ¿Tenés Grand Prix en Concepción? No sé si vas ahí. ¿Tenés varias a nivel internacional? Sí. Y ahora con los profes estamos buscando meter alguno con la competencia afuera del país. Ya que no tenemos pista. Porque ahora se viene el campeonato sudamericano absoluto. Que es en San Pablo, Brasil. Tenemos fe de meter marca. Nos piden unos centímetros más. Nos piden 70 con algo. El año pasado lanzamos 71.96. Por ende, estamos ahí. Ya tenemos prácticamente la marca. La tenemos que reafirmar. Y confiamos fríamente que el entrenamiento ya está. Eso es lo bueno. Pero falta demostrar. Hoy estuviste a los 70. O sea que ya metiste 71. Ya estás acostumbrado con un buen entrenamiento que no tenías ahora. Que creo que se te complicó poder llegar a esa marca y superarla. Sin duda que sí. El año pasado metimos 71.96. Que es el actual récord absoluto de Uruguay, digamos. Y después de eso nos sentimos mucho más fuertes. Ahora nos sentimos mucho más fuertes. Y en los entrenamientos hemos podido llegar a esa marca y superarla extraoficialmente. Porque es un entrenamiento. Por eso también es esa confianza que tenemos nosotros mismos. Porque si no confiamos nosotros que somos los que lanzamos, no esperemos más. Entonces la confianza está. El entrenamiento está. Solo falta aplicarlo en una competencia oficial y que se pueda dar la marca. ¿Cómo venís con el estudio y el atletismo? O sea, ¿cómo hacés para unir todo, para tener horario para todo? Y con poco apoyo que lamentablemente siempre el atletismo complica en ese sentido. En este momento, no te soy sincero, se imposibilita. El año pasado me costó súper porque pasaba viajando. Tuve bastantes problemas personales este año también. Mi entrenador está internado hace un mes. Estaba con varias intervenciones. Está muy delicado de salud. Entonces también eso es como que te afecta un montón. Porque es prácticamente mi padre. Porque desde chico fue que me crió absolutamente en el deporte. Y soy lo que soy gracias a él. Si bien ahora estamos trabajando en paralelo con Diego Romero, que es el otro entrenador que tengo en Montevideo físicamente, se siente un montón porque a pesar de que yo sé que está ahí y que se puede mejorar, es como que también es algo que te hace pensar fuera de lo que estás haciendo. Entonces paso más que nada preocupado. Y hoy en día no cuento con ningún apoyo. Actualmente, el año pasado contaba con apoyo de la Secretaría Nacional y la Secretaría de mi departamento. Actualmente no. Pero bueno, son cosas que tienen que afrontar los atletas y no esperemos que las cosas lleguen de arriba. Por eso ahora estoy moviéndome para buscar un laburo personal y todas esas cosas. Porque si esperamos las cosas de arriba, a veces no llegan. Y bueno, lo que queda es salir a luchar. A meterle lo que queda al auto. Felicitaciones. Y bueno, estaremos viéndote seguramente en alguna otra competencia internacional. Agradecerte y éxito para lo que viene. Muchísimas gracias. Y sí, esperemos junto a todo el equipo lograr buenas marcas internacionalmente. Y bueno, demostrar nuevamente que la garra la tiene uno. No importa el apoyo. Desgraciadamente en este momento no tengo apoyo. Pero bueno, se sale a luchar con lo que tenemos, con las pocas cosas que tenemos. Lo importante es estar fuerte de mente, fuerte de salud. Y eso es lo que realmente importa. Estar fuerte para la batalla. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Venimos ahora sí ya para las últimas dos notas. En este caso, Milton Cardoso, entrenador de Manuela Rotundo, lanzador de jabalina. Milton Cardoso, uno de los mejores entrenadores del Uruguay, sin duda, del atletismo. ¿No decía esto? Bueno, aquí estamos con Milton Cardoso, bueno, entrenador de Manuela Rotundo. Es el campeonato nacional de atletismo aquí en Paisandú. Bueno, Milton, primero felicitarte por lo de Manu, que viene ya hace bastante rato haciendo bien las cosas. Y bueno, ¿cómo viviste este campeonato aquí en Paisandú? Bien, la verdad que muy contento. Primero porque se hizo el campeonato nacional en Paisandú. Esto es un logro para el interior, sobre todo para el interior, más al norte. Si bien se han hecho campeonatos mal donados, creo que traer torneos importantes y esta magnitud al interior nos sirve a todo, a los gurises que después se ven reflejados y quieren hacer atletismo. Entonces, por ese lado, también muy contento. Después la participación de Manuela fue sobre lo esperado, viene en su vida, viene buscando su mejor versión, que creemos que la vamos a encontrar para el sudamericano dentro de un mes. Bueno, mucha competencia este año, varios Grand Prix, campeonato nacional argentino también. Mucha competencia, se van a anotar a todos, la mayoría, bueno, Manuela y varios atletas, digo, algunos ya se están anotando para el campeonato argentino. Sí, sí, es un buen punto. Lo que pasa es que como la pista de Montevideo está en reparación, los torneos uruguayos van a ser en su mayoría o en la pista de Prado, que no tiene para lanzar jabalina, o la van a ser el mal donado, que está bastante fea la pista y nos queda bastante lejos. Entonces, tendríamos que utilizar los torneos en Argentina. Sí lo vamos a utilizar como elemento para dar ritmo, para, ya te digo, los dos primeros grandes objetivos del año de Manuela, que es el sudamericano y el panamericano sub-20. También está este año, obviamente, los Juegos Panamericanos de Santiago, que, bueno, hay una mínima posibilidad, creo que Manuela tranquilamente podría estar. Sí, en el caso del atletismo es complejo el clasificar porque te dan un cupo por prueba, al igual que el campeonato mundial o los Juegos Olímpicos, y vos tenés ya un mínimo de marca o en el ranking está bien ubicado. En el caso de la prueba de Manuela, van a estar las mejores 15 lanzadoras de las tres Américas. Y entonces vos ahí tenés que, no es que vayan hasta completar, sino que tenés que pasar una marca mínima y estar dentro de esas 15, más una lanzadora locataria que es Chile, ahí se conforman las 16. Creemos que si Manuela logra en el correr del año lanzar por arriba de su récord, tiene posibilidad de clasificar. De cualquier manera, esto hay que ir paso a paso. La idea es, ya te digo, el Subamericano dentro de un mes, dentro de dos meses el Panamericano subente, y después seguirá viendo el resto del año cómo lo vamos a armar. ¿Cómo viste la organización? ¿Cómo viste que realmente yo no he visto nunca que Paisanú tenga tanta gente en atletismo? Realmente es un hecho histórico aquí. Sí, más de 300 atletas anotados de todo el país. La organización salió perfecta. La pista está muy buena, muy buenas condiciones. Te puedo asegurar que hoy la mejor pista del país es esta. Y yo te digo, uno de los elementos para que se decidiera hacer el torneo acá fue el nivel de los atletas de Paisanú también. Entonces, todo va sumando y yo creo que esto es un buen empujón para que se siga creciendo el número de participantes en las diferentes escuelas de atletismo. Ya que hoy es el Campeonato de Mayores, obviamente hay un proceso, hay un semillero en atletismo, no solamente en Paisanú, sino en todo el interior. Pero, sí, claro, estos torneos te van para evaluar un poco en las diferentes pruebas, en las diferentes categorías. Nosotros generalmente estamos muy enfocados en el tema de lanzamientos y vienen algunos chicos muy interesantes en el país. Ojalá se pudiera hacer una movida a nivel nacional y que no se perdieran esos talentos, pero es algo que venimos luchando hace muchos años y es complejo en Uruguay. Yo creo que las distancias son cortas. Creo que Paisanú sería un muy buen centro de entrenamiento de diferentes pruebas. Por ejemplo, lanzamiento, tenemos todos acá. Y ojalá podamos encaminar para en algún momento poder lograr eso, que es más o menos el camino que han hecho otros países para mejorar su nivel. Bueno, Minton, agradecerte por estos minutos. Seguramente nos veamos en Concepción en alguna competencia. Vivimos del otro lado y vivimos en los dos países casi prácticamente, siguiendo el polideportivo. Agradecerte y bueno, éxito para lo que viene. Muchas gracias. Les agradezco a nosotros por la promoción al atletismo. Bueno, llegó el turno del presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Marcos Melazzi. Obviamente, siendo el interior, siempre puja para Paisanú. Y nos tiró alguna que otra primicia en la nota. Así que esta es la última nota. Así que nos dejamos con lo que nos decía el presidente del Uruguay de Atletismo. Bueno, acá estamos con Marcos Melazzi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay. Bueno, Marcos, primero, como siempre, felicitarte por la organización. Estamos en el día uno. Esto va a salir ahora en un ratito. Ya estamos al aire por Radio Charrúa. Y bueno, felicitarte por todo esto. Realmente traer un campeonato aquí a Paisanú realmente histórico para nosotros. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Paisanú también por el recibimiento, por el calor, el cariño de la gente, que siempre está dispuesto y, como lo hemos dicho más de una vez, que Paisanú tiene algo muy especial con el deporte que siempre sueña en grande. Y va a traer esos sueños. Y traer un campeonato nacional, el campeonato nacional a Paisanú, para nosotros es muy significativo. Y realmente nos hemos encontrado con una verdadera fiesta del deporte que ha acompañado delegaciones de todo el país. Aquí podés encontrar gente de 33, de Maldonado, de Colonia, de Soriano, del departamento que pidas. Hay gente de aquí compitiendo que hizo su esfuerzo para poder llegar, que han colmado el colorido de las tribunas, pero también lo han colmado el colorido las familias de Paisanú que se han acercado, que se han acercado con sus niños para tomar referencia de un deporte y que inclusive ver a sus ídolos o a sus nuevos ídolos. Que tengan en cuenta que al atletismo puede venir todos tienen cabida. El alto, el flaco, el petiso, el gordo. Todos. Porque acá es correr, saltar, lanzar. Algunos serán veloces, otros serán tener resistencia. Todos tienen su lugar. Aparte de los valores que se inculcan. Entonces, ese tipo de cosas son realmente muy importantes que es decirle a la gente que tiene las puertas abiertas. Esto es gratis. Que siempre uno tiene oportunidades de acercarse. Tienen una pista maravillosa. Tienen entrenadores, tienen docentes aquí en Paisanú que tienen mucha experiencia y otros con unas ganas bárbaras de seguirse formando. Y a ellos también tienen nuestro apoyo. Por lo tanto, agradecer nuevamente a Paisanú. Invitar a la gente que se acerque y nos acompañe mañana domingo, ya en la segunda etapa. Y también invitarlos a que se acerquen a hacer atletismo. A todas las edades. Que traigan a sus niños. Aquí muchos deportistas han surgido en otros deportes. Y esos deportes, ya sea por un tema de cambios de categoría, etcétera, etcétera, no tuvieron cabida y sí la tuvieron en el atletismo. Por lo tanto, no dejen de venir. Es una excelente oportunidad y los estamos esperando. Y a ti, un gusto volverte a encontrar. Que nos hemos encontrado fuera de las fronteras. Sabemos el esfuerzo que muchas veces haces desde tu propio bolsillo para poder estar cubriendo Uruguay. Y es un gusto volvernos a encontrar acá. Así que muchísimas gracias. Estuvimos en Rosario, Asunción. Y bueno, ya hace poquito le dijimos a la audiencia que vamos a estar en Santiago. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo para la Ocupa Panamericana. Que de hecho, muchos atletas van a poder estar ahí. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un plan de trabajo lo cual ya tenemos más o menos un horizonte de posibles atletas que van a estar allí. Esperemos, por ejemplo, que el caso de Manuel Arrotundo esté representando a Uruguay en un evento de esta característica. Y seguramente va a estar en algunos otros más. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de un atleta realmente muy joven que vienen trabajando muy bien con su equipo y que va a tener en los próximos 10, 15 años atletas para el rato para representar a Uruguay y en eventos realmente importantes. Siempre está bueno invitar a gente argentina en este caso Concepción que tiene mucho campeonato por delante campeonato nacional argentino y eso aprovecha también el Uruguay para poder ir a competir afuera porque obviamente a veces caza competencia en la zona o viajes muy largos por el tema de Monetario. Sí, exactamente. Ahí hay que cambiar algunos paradigmas. El atletismo, como yo decía, tiene esa parte de integración. Acá en el atletismo la barrera de ingresos casi no existe. Acá es tener voluntad porque se puede correr hasta descalzo. Entonces, también está en esto otro de la competencia, en el intercambio, de seguir uniendo lazos. Nosotros realmente hemos tratado desde la Confederación Atlética que nuestros atletas puedan acceder a competencias en Argentina, en Brasil, en Chile, en distintos países de aquí de la región para que también se vayan fogueando, para que se vayan conociendo otras realidades, para que tengan contrincantes en el momento de la competencia que sean de su nivel. Y, bueno, también es muy importante esto de que, por ejemplo, en este caso los argentinos, como hace poco cuando estuvimos en los Grand Prix, también había atletas de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Paraguay, que pudieron competir con los nuestros. Eso es realmente, poderse medir con otros es realmente muy importante y se genera un intercambio, inclusive, a nivel de los entrenadores, muy interesante con respecto a sus sistemas de entrenamiento, no sé, distintas ramas que se trabajan dentro del entrenamiento porque esto también implica la atención psicológica, la atención nutricional, es decir, hay muchos aspectos como convocar, como atraer niños y jóvenes al deporte. Todo eso, la única forma de conocerlos es a través del intercambio con otros pares. Bueno, tenés un año muy intenso Uruguay, tanto el atletismo del interior como nacional, así que bueno, seguramente vamos a vernos en alguna otra competencia y bueno, agradecerte, felicitarte, como decíamos, vos sos del interior, vos sos de Soriano, sabés cómo es el tema a nivel interior, siempre un gran esfuerzo y obviamente ojalá que Paysandú pueda hacerse muchos eventos más a nivel del atletismo y por qué no pensar en algo del internacional aquí en Paysandú. Sí, 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 sin lugar a dudas, no te quiero anticipar, pero algo tenemos en los papeles anotados y que hemos estado trabajando con el director de deporte de la intendencia que tenemos ahí alguna cosa en el horizonte capaz, inclusive para este 2003 o el 23, perdón, no, pero tenemos así en los papeles algunas cositas anotadas que vamos a tratar de llevar adelante. Inclusive, yo decía, o muchos de ustedes saben, que también sobre Paysandú hay un cariño muy especial, mi hija mayor nació aquí en Paysandú, así que uno tiene un cariño especial por esta tierra. Gracias Marco y éxito para él. Las órdenes. seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno. Nos pasamos un minuto peleada de gatos justo en el fin para cerrar el hermoso programa. Huracán Arsenal terminó. Sí, justito. Matías Cócaro y Santiago S dieron la victoria para Huracán 2 a 1 descontó Santiago Tolosa en el arranque del partido de Huracán Arsenal una nueva fecha del torneo argentino y Peñarol va ganando va ganando 1 a 0 Carlos Andrés Sánchez más conocido como el Pato Sánchez vuelve al gol después de muchísimo tiempo con sus jóvenes 36 años estos veteranos que traemos en Peñarol por suerte rinden por suerte rinden así que bueno nos pueden buscar en las dos orillas deportivas en el Facebook en nuestro canal de YouTube también y bueno todas las redes de Río 95.5 en el Facebook y Río FM 95.5 en Instagram y Twitter nos vemos el próximo miércoles estaremos mañana en Concepción de Uruguay así que seguiremos con mucho más atletismo y mucho más deportivo aquí en la dos orillas deportivas gran nota con el ayudo de Vila también y mucha cosa para el otro fin de semana así que un abrazo para todos buen fin de semana largo disfruten en familia un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!